¡Suscríbete al canal! Gracias por seguirnos también a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de nuestra línea de interacción en 96960007. Gracias por escucharnos también en el 87.7 en el FM de su radio. Si usted va saliendo de casa esta mañana lo invito a que nos sintonice en el 87.7 en el FM de su radio. Y si usted quiere estar 24.7 conectado con nosotros, baje nuestra app Canal 6 Honduras. Canal 6 Honduras. Gracias por acompañarnos. Espero haya pasado un estupendo fin de semana. Lamentando este accidente terrible que se dio ayer en el departamento de Olancho. Cuatro promesas del país fallecieron en un terrible accidente automovilístico. En el que cuatro jóvenes perecieron de forma inmediata. Cuatro promesas de este país. Jóvenes, hay que manejarse con prudencia. Manejense con tranquilidad. Ni las playas, ni el mar, ni las piscinas, ni las cervezas, ni la bebida se van a acabar. Maneje con absoluta prudencia. Maneje con tranquilidad. Cuatro muchachos que ustedes están viendo en la pantalla perecieron trágicamente ayer y eso es muy, pero muy lamentable. Así que este es un buen mensaje para los jóvenes. Para que se manejen con la más absoluta prudencia. El otro hecho noticioso de este fin de semana destacó lo que ha sucedido con la detención de Denis Cáceres, un miembro de la policía militar. La agencia técnica de investigación criminal detuvo a un policía militar supuestamente involucrado con el tema de los incidentes que se dieron después del proceso electoral del 2017. Es la primera persona detenida por esta causa. Lo acusan de haber asesinado a una persona que participó en las manifestaciones después del proceso electoral en Honduras en el 2017. La ATIC ha llegado al batallón donde se encontraba recluido y literalmente lo ha sacado y ha sido presentado ya a los tribunales. Denis Cáceres es el nombre de este policía militar que ha sido detenido en las últimas horas de ayer. Bueno, se han presentado elecciones en Ecuador, elecciones para alcaldes, para elecciones secundarias diríamos. En Ecuador, en una Ecuador dividida, los correístas por un lado y los del actual presidente por otro lado. El expresidente Correa ha llamado a sus seguidores para que voten por su línea, por su partido político y le den un golpe al actual mandatario de la República, que es un hombre admirable porque padece de una parálisis, anda en silla de ruedas, pero se divorció absolutamente de Rafael Correa. Se divorció absolutamente de Rafael Correa, a tal grado que lo tiene en el exilio y está a punto de meterlo a la cárcel, que seguramente así va a suceder, según dicen los expertos. Y cierro este resumen rápido, haciendo un llamado a los sanpedranos para que cuiden el merendón. El merendón está siendo amenazado, hay que cuidar el merendón. Vamos a darle seguimiento en el Congreso Nacional a una determinación que se arrobó y que se busque la mejor estrategia para proteger el merendón. Hay que cuidar el merendón, sanpedranos. Cuiden ese merendón, que es el pulmón de ustedes. Falleció este fin de semana la esposa del pastor Germán Ponce, Ninosca de Ponce. Mire, había visto sepelios concurridos, masivos, pero el entierro de la señora de la pastora, que también era pastora, Ninosca de Ponce, esposa del pastor Germán Ponce de la iglesia de Beneser, fue impresionante. Estuve viendo en las redes sociales ayer, impresionante lo que sucedió con este entierro. Así que, nuestra solidaridad al pastor Germán Ponce por el fallecimiento de su esposa. Lo vimos desgarrado, lo vimos muy desgarrado. Y no debe ser difícil. No debe ser fácil, perdón, no debe ser fácil. Debe ser muy difícil, considerando que la esposa es el brazo derecho, y a veces hasta los dos brazos, en un matrimonio. Bueno, voy a hablar esta mañana del tema recurrente en este país en los últimos días. Usted visualiza a un pastor como presidente de Honduras. Usted visualiza que Honduras deje de ser un estado laico. Usted visualiza una reforma del artículo 77 de la Constitución de la República. Pues voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso. Y quiero aprovechar al máximo el tiempo. Presento a mis invitados esta mañana, el pastor Mario Tomás Barahona. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal está? Muy bien, Juan Carlos. Es un honor. Tiene luz y estará en la paz en los corazones del pueblo hondureño en los momentos difíciles de la que estamos viviendo. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está conmigo el padre Roberto Pais. Padre, qué gusto saludarlo. Un abrazo. Juan Carlos, es un placer. Igualmente, pastor, es un placer estar con ustedes aquí. Les consulto a ambos antes rápidamente. El presidente Hernández ayer dijo que reconocía al estado de Jerusalén para una posible estrategia diplomática y un posible traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén. ¿Están de acuerdo ustedes con esa postura? Totalmente. Por años hemos estado orando para que Honduras traslada a su embajada a Jerusalén y que Israel ponga a su embajador a esta nación para establecer esa relación con la nación de Dios. Y enhorabuena, por el presidente, por esa buena decisión, la Iglesia lo respalda. Es una petición que años y años hemos tenido. Y el mejor aliado de Israel en el mundo y sobre todo en Latinoamérica y en Honduras es la Iglesia. Y bueno, vamos a lograr buenos frutos, una buena relación, becas, tecnología, temas de seguridad, y sobre todo la apertura a inversionistas que van desde esa nación y apertura en otros mercados que nos van a ayudar, en el mercado africano, en la India, ampliar la relación con el mercado europeo. Ellos tienen muy buena influencia y eso va a tener un beneficio grande al desarrollo de este país. Así que estamos muy felices y alegres. ¿Cuál es su valoración en cuanto a esto? Primero que todo es una decisión bastante delicada el haberla tomado. Me parece que cada estadista, como es el presidente, lo ha tomado muy en cuenta. Para mi criterio, que creo que también habría que consultar al pueblo en general, pues me parece interesante por todo lo que significa la relación con Israel. La Iglesia siempre ha estado, tanto católica, con los lugares santos bastante afín, afín a esta nación tan grande como es Israel, nuestras raíces están ahí. Pero yo pienso que antes de tomar una decisión tan delicada, que lo que nos dice es que no somos países independientes, somos países dependientes. Si alguien nos dice salta, salto. Si alguien me dice agacha, se agacha. Entonces, ni modo, no podemos, es por demás. Yo puedo decirle que de hecho Honduras es un buen amigo de Estados Unidos, es un buen amigo de todos. El problema es saber si ellos son buenos amigos nuestros. Porque en el fondo no lo creo. Ellos tienen intereses. No creo que si quieren un voto más, les interesa Honduras solamente. Pero poder decir que le interesa a este pueblo nuestro, yo diría, más bien vamos a ver en los hechos, pues. Los hechos, ¿cuáles son? Yo no he visto una acción ni de Estados Unidos, con todo el respeto que merece esa acción, ni ninguna otra nación del mundo responsable de nuestras naciones. Al contrario, se permite que la droga fluya rápidamente, que seamos casi un arcoestado. Los bosques se destruyen, como tú decías ahí en el merendón, pero se nos olvida la tigra, que la están desbarazando los mismos londeños, los mismos tegucalpeños. En la cual lo único que les interesa es construir, hacer una minisuidad o algo así. Es un parque para las personas que tienen recursos económicos muy altos. Sin saber que la tigra es un recurso precioso. Yo diría que, Juan Carlos, la postura del presidente, no le queda de otra que decir. A él le dijeron salta y salto. No le queda de otro. Ahí, yo diría que fue... ¿Quién le dijo al presidente eso, según su percepción? No, pues, mi intuición me dice que no somos un país dependiente como para tomar una medida tan difícil. ¿Por qué es tan difícil, padre? Porque ninguna nación lo había hecho, sino que las primeras naciones en reconocerlo después de que Estados Unidos se lo pidió, fueron Guatemala y Honduras. Yo veo que los intereses, a pesar de todos, estamos pasando aquí. Geopolíticamente Honduras es bastante, en cierta manera, importante. No su gente, es su tierra. Y por eso si la destruimos, la hacemos pedazos, incluso su gente, no importa. Lo que le importa es su poder. A ver, la droga incluso fluye, ¿por qué? Porque es riqueza para los mismos organismos internacionales, la riqueza es para ellos. Yo más bien hasta tengo un pensamiento, bueno, ya que si somos tanto fluye la droga, ¿por qué ese dinero no lo utilizamos más bien para que nosotros fuéramos una nación bien próspera? Pero ni siquiera para eso, son riquezas de unos pocos, maldición para otros, porque realmente se convierte en maldición, la droga es maldición para muchas personas. No creo que Dios esté de acuerdo en que uno, de una u otra manera, esté sujeto al dinero. Él mismo lo expresaba, pues, la necesidad de que nosotros tengamos criterios bien claros. ¿Cuál es? Es servir a Dios y servir al ser humano desde la perspectiva de los diez mandamientos. Que ahí es donde yo miro, Carlos, decir sí o no. No, de hecho, Jerusalén no ha sido la capital, es estar todo lo que significa tantas naciones ahí que confluyen, incluso los palestinos. Nosotros somos un país donde la cantidad de palestinos son muchos, y poco los judíos. Aquí más bien, era más bien la familia Rosenthal que la hicieron pedazo. Entonces yo diría, amigo de Israel, Estados Honduras nunca lo ha sido, pues. Por lo menos en lo que a mí me dicen mis cinco sentidos y mis sesenta y cinco años vividos. Así que yo digo, son cuestiones políticas. Miren, los políticos, como digo, hoy son amigos, mañana son enemigos, mañana son así. El hecho que nosotros, si nos conviene que estemos diciendo que Jerusalén sea la capital, pues, digámoslo, pero no por la importancia que tiene Jerusalén. Jerusalén siempre lo va a tener importancia. Pero será siempre una ciudad sitiada, será siempre una ciudad que por más que quiera Israel que se quede con ella, no sólo Dios lo puede permitir. Y si Dios lo permite, pues él es el único dueño de todas las cosas. Pastor Mario Tomás, ¿qué opina sobre lo que dice el padre? Respeto lo que dice, no lo comparto, porque Honduras siempre ha sido un país con buena relación con Israel y es un aliado nuestro, ahora que se está estableciendo una relación tripartita. Estados Unidos y Israel-Honduras para beneficio del pueblo hondureño, para generar un empleo, para buscar seguridad, para desarrollar puntos clave como el ENECAM, la escuela que está agrícola en Comayagua, desarrollar el puerto de Mapala y también Trujillo. Es decir, hay un proyecto grande de desarrollo que va a generar empleo, que va a traer educación. Tenemos una educación del siglo pasado, los años 40. Entonces, las cuestiones políticas siempre van a existir, pero la nación de Dios Israel es Jerusalén, es la capital de ese estado, es una guerra en el mundo, pero nosotros como iglesia cristiana la reconocemos, apoyamos, y por años hemos pedido a los diferentes gobernantes que se den este paso. Y enhorabuena, porque en toda América Latina, usted va a ver que cada nación de América Latina va a ir estableciendo una relación más amplia, ya Brasil está a punto de hacerlo, y definitivamente nos conviene a nosotros todo ese apoyo, esa asesoría de Israel. Vamos a ver buen fruto este año. Hemos hablado con el embajador concurrente que hemos tenido de Guatemala para Honduras, ya van a establecer ellos su oficina comercial, van a establecer más adelante su embajada, y van a traer buenas cosas. No todos van a estar de acuerdo, pero sí nos va a traer grandes beneficios. Cuando Honduras estaba en crisis, el mejor aliado que ha tenido Honduras en la crisis, y que ha dicho, en primer lugar presente, ha sido Israel. Y eso es maravilloso, y trae beneficios, y va a traer grandes resultados al pueblo. Voy a ir a una pausa, y después de la pausa quiero que entremos de lleno al tema de esta mañana. La reforma al artículo 77 de la Constitución de la República. ¿Podrá muy pronto un pastor ser presidente de Honduras, o por qué no, un cura? ¿O por qué no, un cura? ¿O seguiremos en Honduras con una educación laica, como lo consigna la Constitución de la República de este hermoso país? Voy a pausa, regreso en breve con mis invitados aquí, esta mañana en el Foro del Seis. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones, y los bruscos cambios climáticos, son causas del calentamiento climático, donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable. Actualmente los sanpederos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día, pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida. Cuidémosla. Aguas de San Pedro. Creciendo juntos. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Si tienes un carro sin placas y no pudiste reclamar tu nueva identificación vehicular en el mes que te correspondía, te invitamos a acercarte al registro vehicular más cercano durante el mes de marzo, para que obtengas tu nueva identificación vehicular. Recuerda, los permisos para circular sin placas de carros vencen el primero de abril. No dejes que el tiempo se agote. Evita multas. Por una Honduras más segura. Instituto de la Propiedad. Instituto de la Propiedad. Instituto de la Propiedad. ¡Gracias por ver el video! ...que los pastores, que los cristianos puedan participar directamente en política. ¿Así es el tema? Es correcto. ¿Usted está pidiendo la reforma del artículo 77 de la Constitución de la República? Es correcto, porque es un artículo inmoral. Es una ley que se estableció hace más de 100 años, cuando Francisco Morazán se peleó con la Iglesia Católica, le quitó bienes, la saqueó, y también dejó esa ley contra los sacerdotes católicos. Les tenían miedo que llegaran a gobernar. Pero es inmoral porque en la Constitución de la República dice que todos los ciudadanos que nacen en este país, dicen bien, tienen derecho a elegir y ser electo. Entonces, eso le da el derecho como ciudadano. Pero más adelante está el artículo 77, que dice que los ministros de diferentes religiones no pueden optar a cargos públicos. Yo le digo a los abogados, a los congresistas, a los políticos, ese artículo está bien claro. Claro, lo que es candidato a diputado, alcalde y presidente, no es cargo público, es cargo de la Iglesia Popular. Entonces no cabe el artículo ese. No cabe con los pastores y con otros que están en convenciones de fe. Está claro. Artículo 77. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. Entonces está abierto para que se puedan estar a cargos de elección popular. Entonces no hay problema. Hay una diferenciación entre públicos y elección popular. Es correcto, ahí lo dice, está claro. Aquí habla de cargos públicos. Entonces, cantidad de pastores hoy trabajan con el gobierno. Entonces si ahí fuera así, tendría que renunciar, muchos que son maestros, trabajan en las diferentes áreas de ministerio, son cargos públicos. Y algunos de ellos que están en cargos públicos se oponen a esto, pero trabajan con el gobierno. En cargos públicos de elección popular ya es diferente. ¿Y qué es usar elementos religiosos? Bueno, en mi caso, yo nunca he hablado de política en la iglesia. Somos respetuosos. ¿En el púlpito? Jamás. ¿No ha pedido el voto usted en su iglesia? Nunca, nunca. Lo he hecho ni lo haré. Jamás. Porque somos respetuosos. Tenemos personas que militan en diferentes partidos y entonces nos toca guiarlos y orar para que cada persona, en el momento que va a dejar su sufragio, ore a Dios y decida en su vida. Respetamos eso y lo haremos siempre. Porque es la ética. Algunos dicen que uno se aprovecha porque es pastor. No, que no se aprovechan los políticos que van a la iglesia a solicitar el voto. Sí. Que se aborde por ellos, se les dé una tabla. Y es lícito que lo hagan. Pero nosotros, cuando ellos van, les ayudamos. Pero ahora que algún hombre, no coloco hasta este momento algún pastor que diga que quiere ser candidato alcalde, diputado presidente, presidente, pero tenemos que tener el camino expedito libre para cualquier ciudadano que sirve a Dios y tiene un llamado y la pasión de Dios y la asignación se activa, pues que nada lo detenga. Es decir, puede participar en un cargo de elección popular y seguir siendo pastor. Correcto. Porque los demás no dejan sus profesiones cuando son diputados, cuando son alcaldes y cuando son presidentes. Si tienen ganadería no la venden, si tienen su profesión médico no cierran su clínica, el abogado no se preocupa, pero asigna a otros. Es decir, ¿por qué si otros no lo hacen? Es una ofensa que le digan a uno, mire, si usted quiere estar aquí, renuncia al otro. Yo jamás, yo marido Tomás Barabona, jamás voy a renunciar a mi llamado. Está en mi vida. No busques al pastor. Dios me tocó mi corazón y de tal manera yo, aunque diga una ley, le establezcan, jamás voy a renunciar. Porque mi pasión es establecer el evangelio en el corazón del ser humano. Padre, ¿cuál es su valoración? Primero que todo, es un tema bastante importante para reflexionar. Discordo completamente con el pastor por varias cosas. Primero que todo, si yo le preguntara a él, ¿qué es más importante, ser político o ser pastor? No quiero que me responda, pero si a mí me lo pregunta, yo diría, para mí, ¿qué es más importante, ser político o ser sacerdote? Si gusta, le puede responder, ¿verdad? Para mí, es el sacerdote, porque si quieres, para terminar el pensamiento, yo soy sacerdote y lo soy por todos los que he estado, aun cuando me han cancelado el ministerio, porque no es un llamado del hombre, es un llamado de Dios. Entonces, para mí, el hombre que tiene la capacidad y la palabra para predicar, tiene también la capacidad y la palabra para manipular, para el bien o para el mal. Entonces, yo creo que el pastor, igual que el sacerdote, bien sabio fue en los siglos anteriores, realmente esas tribuncas entre la iglesia y generalmente creaba conflictos. Y fue muy sabio decirlo, ningún sacerdote, ningún pastor podría, bueno, en ese momento era la iglesia católica, ningún sacerdote podría ejercer cargo de elección o cargo público, ¿por qué? Porque tiene la capacidad después en su prédica y el uso de la palabra para poder también llevar a las conciencias humanas si el hombre se deja manipular tan fácilmente, no digamos para aquel que tiene la capacidad religiosa de llevarlo a Dios. En más, yo digo, ¿qué es más importante servirle a Dios? A mí me dice, Roberto, te regreso todo el ministerio, inmediatamente yo dejo todo para seguirlo. ¿Por qué? Porque el ministerio para mí es sumamente valioso, la palabra me dio poder para poder darla a los demás, pero no es mío el poder, es de Dios. En el momento que a mí el Señor me dice, para, no vas a seguir, perfecto, me dedico a educar, soy educador por antonomasia, entonces ese pleito, o esas posibilidades que hace rato tiene lastimosamente, cuánto me gustaría decirle a Mario, y que me creyeras, es decir, se están metiendo en un problema tan delicado de destruir incluso el Evangelio y la palabra para mucha gente, que lastimosamente después pone su fe en el hombre, y como dice la palabra de Dios, maldito hombre que pone su confianza en el hombre, bendito el hombre, bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Entonces yo digo, cuando uno quiere estar jugando a esos dos juegos, entre ser pastor, ser sacerdote, y ser político, yo incluso tuve la posibilidad, y fui candidato alcalde aquí por el Partido Liberal, pero ¿qué me encontré? Dije, ¿por qué? ¿Por qué lo pude hacer? Porque me había cancelado el Ministerio de Sacerdote, total no tenía la capacidad de estar ejerciéndolo con los demás, y dije, señor, bueno, vamos a probar este, y cuando probé, dije, no, este camino es demasiado, demasiado difícil, porque no son solamente los políticos, si fuera por la mente por los políticos, nosotros crearíamos un ejército de gente que pudiera llevarse al reinado, como muchas veces la Iglesia Católica lo ha tenido, lastimosamente la Iglesia Evangélica sigue por el mismo camino hasta que se dé de narices, y quede verdaderamente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es pequeño, nunca es grande, nunca son grandes manadas, perdón, siempre son pequeños ovejas que deciden escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios es muy difícil encontrarla, ¿por qué? Porque el hombre se arropa con un montón de cosas que no son de Dios. Cuando está lo político, mira, después ya me imagino, no hay ningún presidente, incluso el de México, ya comienza a tener dificultades con la gente, porque la política no es tan fácil de poder manejar, hay tantos intereses mundiales, internacionales, que uno dice, los poderes demoníacos son tan fuertes, yo ojalá que los pudieran vencer, les digo, les deseo buena suerte, porque no es mi problema, pero le digo, perdón, yo no estoy ejerciendo, yo no ejerzo, servir a Dios, siempre, 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 yo expliqué, él tiene razón, pero yo soy marido, tomo la parábola, yo jamás voy a renunciar, a mi amado como hombre de Dios, ni con pistones, nunca, ni es primero, un cargo político, no es primero, es mi servicio a la patria, yo no me estoy lanzando, no me estoy proponiendo para ninguna candidatura, yo estoy viendo como se quitan esas leyes inmorales, para que si alguien en el camino, hoy, o las futuras generaciones, sale un hombre que Dios llame, que puede llamar como llamó un David o a otros, o no lo llama, pero que la ley sea pareja para todos, todos debemos de tener la oportunidad de servir a nuestra patria, nuestra nación, a Honduras, que está en crisis, hay corrupción, estamos contra la corrupción, la nación está enferma, está dividida, hoy, porque tocamos un tema, hace un, de pastores, hace un escándalo en el país, hay temas de otros, que han traído vergüenza a la nación, y los pasos normal, entonces, los hombres de Dios, aportamos cosas grandes a la familia, no estamos abrazados con un puesto público, ni que nos den trabajo en el gobierno, no, 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 yo quiero aclararle, es una cuestión de pasión por la nación, yo no voy a estar metido en una burbuja dentro de la iglesia nada más, bien como destruyen la nación, como hombres a veces, no todos, pero algunos sin moral, hacen cosas que traen vergüenza, y como lo sé, pues es público la corrupción, entonces, necesitamos formar una generación, por eso es que esos artículos, inmorales, que fueron una dedicatoria, contra los sacerdotes católicos, eso ya pasó, es de la edad de piedra, es arcaico, entonces, denle la oportunidad a cualquier ciudadano, nos piden que ejerzamos el sufragio, lo vamos a hacer siempre, pero si usted sí puede ejercer el sufragio, pero no salía recto, y por qué, y que si somos, si no la hacemos por una esperanza nación, ¿por qué no la vamos a hacer? Pero claro, yo, Madre de Tobán, jamás dejaré, de predicar la palabra de servir a Dios, mi prioridad, mil por ciento, es esta, pero, vamos a establecer, como por ejemplo, Honduras, es una nación, en la cual, la iglesia católica es reconocida, como tal, la iglesia evangélica no, somos ONG, entonces se vuelve un estado confesional, estamos buscando, que sea una nación no laica, sea una nación cristiana, sin religiones, que para cuando se establezcan leyes, sean bajo la moral y el estamento jurídico de Dios, para que traigamos bendición, y tengamos una familia ordenada. Voy a una pausa, dijo el padre, maldito el hombre, que crea en el hombre, haciendo alusión a lo que dice la Biblia, y lo otro es, continuará usted, en su intención de organizar el partido, que se llama Transformación de Honduras, o Transformando Honduras, contésteme después de la pausa, y si se ve usted como candidato presidencial, de ese partido, regreso en breve, aquí en el foro de seis. ¡Suscríbete al bosque! es asunto de vida o muerte. Vigila. Protege. Denuncia al 9-11. Gobierno de la República. ¿Sabes que es verano cuando llegan los deliciosos sabores del verano a McDonald's? Pastel de guayaba, y más flor y naranja crunch. Todo en McDonald's. Calcis, producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Estudios realizados con calcis a pacientes con artritis reumatoide, aseguran que calcis disnue notablemente el dolor, inflamación y rigidez, mejorando su movilidad de fuerza y actividades diarias. Calcis, alivio sin efectos secundarios. Iglesia. Eso ya son papás. Hay mucha gente que me... La iglesia evangélica ya existe. Que sea una ONG, pues tiene más ventaja para ustedes, si le puedo decir, ONG, porque han sacado más dinero, que lo que se puede hacer una iglesia que no es... ¿Y cuál es la comparación esa entre lo moral y lo inmoral? Pues porque lo inmoral es respecto a una conducta, no respecto a una escritura. Entonces, si yo tengo una conducta inadecuada, es inmoral. Pero si yo escribo algo en la cual no es inmoral, simplemente es una ley. Las leyes no son inmorales. Las leyes son o son inadecuadas o adecuadas. Pero no que, pastor, yo siempre grito porque tengo... Fui educado por una madre que fue sorda de un oído. Entonces, nunca se me quitó la... La gente a veces piensa que estoy molesto. Un buen candidato alcalde. Nunca he tenido... Usted le decía en la pausa que sería un buen candidato alcalde. En el partido de transformación de Honduras lo propondría como candidato alcalde de la capital. Quiero aclarar que yo, Mario Tomás, no estoy formando un partido. Ni estoy proponiendo un partido. Cuente esa faceta, esa parte. Hay hombres en la nación que ven este drama humano, el drama de Honduras, la política, que la política no es mala. Lo malo son algunos hombres que hacen cosas incorrectas e indecentes. Todos somos políticos. La situación es que oramos para que Dios levante hombres de bien regoverdad. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y cuando los justos gobiernan, el pueblo prospera. Y cuando el injusto gobierna, el pueblo dime. Y entonces, ¿por qué no sacar los mejores hombres que formamos? No necesariamente un pastor. Si lo fuera, que no tenga ninguna traba para participar. Pero las iglesias, tenemos gente capacitada en todas las convenciones de fe. Entonces, Honduras necesita de todos sus hijos, Juan Carlos. Honduras necesita poner el hombro. ¿Por qué pelear si un pastor puede aportar? ¿Por qué? ¿Por qué lo ven diabólico? ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra? ¿Por qué difamar al que quiera hacerlo bueno? ¿Por qué eso? Entonces, contesta esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente está tan en contra de este proyecto? ¿Por qué el país lo tiene? Y la misma confraternidad evangélica, yo hablaba con el presidente de la confraternidad evangélica, y me decía, ya para nosotros ese es un tema, un caso cerrado. Decidimos que no entramos a eso. Bueno, para ellos está bien, y tienen derecho como ciudadanos a pensar y de lo que quieran, pero ellos no son la autoridad de la iglesia evangélica, que somos la confraternidad evangélica, la iglesia no es iglesia, es una asociación donde cada miembro solicita ser parte. ¿Para qué? Para orar y ver el caminar y ver la nación, pero no es política, la iglesia no es política, y ellos no pueden decir si se puede o no se puede, pero si dicen que no, ya están hablando de política, y diciendo que no. La decisión fue que no. Bueno, pero es que no, no dependemos de una decisión de ellos, ellos pueden pensar lo que quieren, y tienen derecho. A usted no le interesa lo que haya decidido la confraternidad evangélica. porque ellos, ellos no deciden, es el hombre que decide participar, será el pueblo, quien decide si es un hombre de Dios, lo acompañan o no, y será Dios también, si estén los planes, hay cosas que son ilógicas, para la humanidad, el malo de hombres, que parece increíble, alguien responde a Dios, lo acusarán, mire, cuando Cristo andaba haciendo su trabajo en la tierra, el Sanedrín estaba reunido, Caipas y Anás, Cristo dónde andaba, visitando a las prostitutas, visitando a los que robaban al Estado, visitando a los ladrones, entonces, para ellos era, era endemoniado, diabólico, corrupto, lo acusaban, entonces, entendemos que si va a buscar hacerlo bueno, la mayoría de la gente, a uno de los que necesita, porque le dan mensajes, el país está intoxicado de política, estamos pidiendo una política, un alto, necesitamos refrescar, la nación está enferma, la han enfermado, con tanto mensaje, y entonces le dicen que los pastores no, que los pastores a la iglesia, que hay metidos en una burbuja, yo no puedo estar llorando nada más por la nación, nos toca restaurar familia, nos toca aportar, no vamos a renunciar, yo considero inmoral que nos digan, deje el púlpito y dedique a la política, no me voy a dedicar a la política, pero dejando el púlpito, jamás, voy a aportar, cuando hay crisis, es la iglesia que acerca a los gobernantes, y nos buscan cuando hay dificultad, y lo vamos a hacer siempre, ¿no será, pastor, que la gente tiene temor que haya manipulación desde la iglesia, desde el púlpito, hacia la gente? pero tiene que manipular, mira, con respeto, periodistas han participado, y son los que manejan los medios de comunicación, un pastor, no va a manipular, ¿por qué? porque la gente no va, el mensaje no es político en la iglesia, es espiritual, es al corazón del ser humano, entonces, si alguien lo hace, yo conozco pastores que hablan de política, sin aspirar a cargo, difaman, acusan, yo no, yo no estoy para acusar, no se fue en mi fiscal, por eso hemos pedido un perdón nacional, entonces me dicen que estoy a favor de los corruptos, no, el que roba que no me están presos, el que delinque también, pero le he hablado que el corazón del pueblo hondureño, no tiene que estar enfermo, odiando, aún al que hace lo malo. ¿Y no es más prioridad ahora, luchar por rescatar esas almas perdidas? Lo haremos siempre. Que estar en política. Lo haremos adentro y afuera, es que política siempre, no es meramente que vamos a dejar, yo jamás dejaré de pregar el evangelio, nunca, entonces, no nos jueguen doble, diciendo que si hacemos algo, hagamos lo otro, tenemos capacidad. Tengo una gran cantidad de mensajes, pero quiero que algunos que tienen que ver con la Biblia, ustedes me lo respondan, con el perdón de ustedes, dice, segunda de Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, pídale a sus invitados que me interpreten este versículo. Pero cuál es el negocio de la vida, no entiendo, yo quiero que alguien me explique, cuál es el negocio de la vida, porque somos partícipes en esta tierra, los negocios, no estoy en prostitución, no estamos en adulterio, el negocio, de este mundo, usted me dice, padre, que hay que estar fuera de la vida, es decir, a ver, que hay otro planeta donde irse, padre. Yo creo que si entendemos bien lo que nos dice Timoteo, es que precisamente la vida se refiere a los valores profundos de lo que lleva la vida, nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de esta tierra, precisamente nuestra riqueza es Dios, y creo que Mario, el pastor, tiene mucha razón decirle, por ejemplo, en su iglesia tiene gente muy buena, y creo que en nuestra iglesia también, en todo sentido, entonces debe el pastor predicar, pero el hecho es que echa la ley, echa la rampa, como dicen, después de que se hagan, creo yo, yo como le digo, no soy quien para poder decirle a alguien que no lo hagan, solo le digo los peligros que pueden corresponder, pues, de hecho la iglesia, incluso católica, hizo su propio partido, no a través de ellos, sino a través de gente muy bien pensante, que eso fue la democracia cristiana, pero dentro de ellos, le digo, si el cristiano católico o evangélico se organiza para hacer un partido bienaventurado, pero no le toca, para mi criterio, un pastor, ¿por qué? o un sacerdote, ¿por qué? porque su deber es anunciar, denunciar, y si está en lo político, uno en cierta manera no puede denunciar, yo, desde que entré en la política me di cuenta, desde el principio, hasta el fin, que todo era corrupto, todo, desde la misma gente que te está pidiendo, entonces, uno dice, es que la gente no ha entendido, le hemos mal formado, tenemos que formarlo bien, para entender, incluso decirle a los jóvenes que vienen a la política, cuando no lo hemos preparado, no solamente física, espiritual, moralmente, en todo sentido, entonces, miren, ayer, ayer la iglesia católica, celebramos un año más del martirio de Óscar Anulfo Romero, un sacerdote que tuvo influencia, denunció y terminó muerto, aún celebrando la Eucaristía, entonces, el que profetiza, el que tiene palabras proféticas, no necesita ser político para hacerlo, necesita ser un verdadero cristiano, creyente en todo sentido, doblar rodillas ante Dios, pero si yo me dedico, y no es posible para mi criterio, yo lo hice en un momento determinado, y tú estás tan embebido en tantas cosas, como para poder tener la mente clara, el hombre de Dios tiene que dedicarse a las cosas de Dios, yo nunca dejo de orar, yo nunca dejo, tengo mi Biblia constante en mis manos, yo predico en todos lados, tengo mi red social, evangelizo por todos lados, porque ese es mi ministerio, no tengo una comunidad a quien dirigir, mi comunidad es el mundo, mi comunidad es Tegucigalpa, que de hecho quería que yo saliera de aquí, pero aquí nací, nací en San Pedro Sula, por cierto que si la gente me oye a gritar, no esté gritando ni esté molesto, tengo un pequeño defecto, que es que mi voz de repente la repotencia, pero me gusta el decir, este es un debate que algún día me gustaría que con Mario lo pudiéramos hacer, creo que la iglesia se está equivocando, el poder pretender hacer partido, el querer pretender, aunque no estén ellos, pero estén detrás de ellos, no me huele bien, no me huele bien, ¿por qué? Porque el demonio es astuto, es más astuto de lo que te puedes imaginar, Mario, hemos trabajado contra él, y él es un tipo que te puede hacer pedazos en dos momentos, porque si Dios, como le dijo a San Pedro, ten cuidado, dice, anda rondando ahí como león rugiente, tú lo puedes detener, lo puedes ahuyentar, pero solamente con la oración, con el cuidado, porque si en un momento determinado, lo que Judas quiso hacer con Jesús, Judas quiso que Jesús fuera un político, él no le pareció, por eso terminó aburcado Judas, porque precisamente el interés de él era tirarlo a esa batalla, lo había visto ver milagro, lo había visto hacer un montón de cosas, y de repente cuando lo ve preso, lo ve que incluso hace un milagro dentro de lo que es el apresarlo, le corta la oreja a Malco, se la pega, él ve ese milagro y dice, el Señor va a hacer algo, no, él se dejó, dejó que la malicia humana destruyera la bondad que nunca la va a destruir, entonces ahí está la cuestión, si el pastor o incluso, y lo que nunca faltará, si usted crea un partido, o lo van a crear otros, Mario, no te olvides que muchos se van a tirar la política, y lastimosamente podemos perder... ¿Podemos el demonio pastor arrebatarle el partido, o un partido como dice el padre? Bueno, estamos educando al pueblo hondureño, la iglesia, es apuntada con claridad, la política la hace ensucia a los hombres, la llena de trampas, y eso lo vemos en este país, en las naciones, por el amor al dinero, por el deseo de poder, pero íbamos quitando un malo, íbamos poniendo un hombre formado, estamos poniendo piezas, no necesariamente pastores, hombres de bien, diferentes confesiones de fe, a todos nos importan duras, y los políticos nos presentan un plan, una propuesta, y al final no la hacen, porque llevan su propia jugada, entonces necesitamos levantar hombres de bien, si no nos... si Dios quiere que un hombre de Dios esté ahí, pues estará uno que no sea de Dios, pero vamos a ir luchando por la nación, vamos a llevar la palabra a los milenios, los jóvenes, vamos a levantarlo, miren como tenemos el país colapsado, la mayoría, la gente suicidándose, la ola de accidente en las carreteras, las carreteras están llenas de demonios, hay una... hay tanta brujería dolatría en este país, pero violenta, entonces la gente no quiere ir a las iglesias, difaman a los hombres de Dios, ¿por qué? porque a lo bueno llaman mal y a lo malo bueno, entonces, ¿cuál es el llamado? una nación que ore, que tenga relación con Dios, sin religio, y que levantemos los mejores hombres, esa es mi lucha, y la voy a seguir haciendo, y vamos a pedir siempre que la... que se cambien leyes, leyes y morales, miren, desde el año 2000 estamos realizando los diferentes congresos, que se permita leer la Biblia en las escuelas, en los colegios y universidades, ahí van a socializar con moralistas, que se ríen de la propuesta, dicen, ¿para qué? ¿con qué Biblia católica o angélica? Pues con cualquiera, pero ahora estamos proponiendo, y ya no sea lectura de la Biblia, sino que sea una materia, como la tienen los colegios, y después la católica evangélica, que sea una materia dentro de la formación, educación, porque ahí va la moral, ahí van valores, ahí van liderazgo, y que esta juventud, esta nueva generación, se levante, precisamente con temor a Dios en su corazón, que tenemos hoy, niños asesinos, ya prostituidos desde los ocho años, el incesto creciendo, la pornografía, las redes sociales incestando, de demonios, invasión pornográfica, hoy no tenemos un comité de censura en el país, necesitamos que Hollywood, no nos mande las películas llenas de brujería, la narco novela, la narco corrido, los cantantes que nos traen rock, nos traen droga, se llevan el dinero, dejan endemoniados a nuestros jóvenes, a los días se están suicidando los jóvenes, matándose entre ellos, lleno de demonios, suicidio, violencia, pornografía, eso lo necesitamos de tener en oración, pero también cerrar la frontera, a las fuerzas infernales, y a toda esa literatura, y que es el recurso del infierno. Tengo que hacer la última pausa, pero no me quiero ir sin leer algunos otros mensajes, y se los dejo planteados antes de la pausa, dice, los falsos pastores ven un negocio en la iglesia, y el próximo paso es el cargo público, ya que los santos y los profanos no se mezclan, que aprendan de Jesús, dice. Mi pregunta para el pastor don Mario, ¿qué va a pasar si él logra ser presidente de la República, y no logra cambiar la situación del Estado? ¿Cómo va a quedar la iglesia angélica? ¿Como un fracaso de Dios, o un fracaso suyo? Zapatero a tu zapato, así de sencillo, dice. Buenos días, licenciado Juan Carlos, el pastor siempre ha tenido aspiraciones políticas, cuando le prohibieron ese tipo de aspiraciones, puso a su hijo, dice. Yo estoy de acuerdo con la postura del pastor Mario Tomás, hay que poner a los buenos en los cargos públicos, no es posible que nos sigan gobernando corruptos. Dice, también le doy un consejo al pastor, que se separe del manto negro de la política, y que mejor se dedique al ministerio pastoral, donde tengo una gran cantidad de mensajes que se me atrofia, y se ponga al aire el número para que la población pueda hablar y decir lo que quiere decir. Bueno, voy a cerrar ahí. Voy a pausa, regreso en el último segmento para que me den sus valoraciones sobre eso, y sobre convertirnos en Estado laico, o en Estado religioso. Regreso en breve aquí en el foro de seis. Dicen que los lugares se conocen por su gente, como este personaje, que te lo puedes cruzar en callos cochinos, o en medio del carnaval, mientras haces rafting, o disfrutando de un plato típico, en paz. Venía la ceiba, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones, y los bruscos cambios climáticos, son causas del calentamiento global, donde menos del 1% del agua del planeta, es agua potable. Actualmente los sanpedranos, gozamos de tener un agua de calidad, las 24 horas del día, pero es de vital importancia, que juntos, empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido, y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida, cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, yazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar, e infactos? Mirtisir, te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica, y microcirculación. Mirtisir, es un producto único, con vitaminas, laboloides, un agradable sabor, y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampulla al día. Mirtisir, ayuda a tu circulación. Bueno, estoy de regreso en el último segmento del foro, y tengo poquísimo tiempo, y me gustaría aprovechar máximo, con ustedes. Quisiera sus valoraciones en relación a esto de convertirnos en Estado religioso, y que ahora somos un Estado laico. Bueno, es que no es laico el Estado confesional, decían diputados, 99%, 98%, somos cristianos, somos una nación cristiana, no es religión, en diferentes convenciones de fe. Y entonces, debemos de ser una nación cristiana, ¿cuál es el miedo a que sea cristiana? Cristiana de Cristo. Y yo les pregunto, o no aman a Dios, tratemos que honrar a Dios, sin influencias, con artículos grados, sin influencias, de religiones, correctas, ni católicas, ni evangélicas, pero que cuando se explican leyes ahí, de familia, no la violente, leyes morales sobre la vida, de valores, de ética, con leyes contra el ciudadano, porque delinque, tienen que ser bien aplicadas, muy honestas. ¿Cuál es el temor que sea cristiana si Cristo es el rey de la tierra, el rey de nuestros corazones? Y eso es lo que estamos solicitando. La iglesia evangélica, como tal, no es reconocida, pero es una ley marco que la rechazaron. Y vamos a seguirlo haciendo. No importa si... ¿En el Congreso Nacional? En la Corte Suprema, alguien presentó una oposición y logró inhabilitarla. Pero, nuestro corazón no se puede gobernar. Nosotros, vamos a seguir apostando a Honduras. Vamos a seguirle pidiendo al soberano Congreso que permita quitar y eliminar el artículo 67. ¿Por qué? Si va a elección popular, un pastor no lo detiene esa ley, porque es de elección popular. El pueblo decide, entonces decidirá Dios si un pueblo, si algún día un pastor decide. Yo, ni me estoy proponiendo, aclaro, estoy renunciando a mi posición, de ministro, ni me estoy proponiendo a la elección popular. ¿Y si le proponen una candidatura presidencial acepta? Pues tendré que orar. ¿Alguno de los partidos? Tendré que orar, tendré que hablar con mi familia, tendré que consultar a muchos líderes. Es que no es solo de tirarse. Es cuestión quién hace un acompañamiento, cómo formamos un gabinete de hombres de Dios, cómo convergemos con buenos ciudadanos, qué plan para cambiar Honduras. Si usted fuese candidato, ¿llevaría a Padre Pais en su nómina? Pues que buscamos hombres de Dios, que tiene un corazón libre. Él sigue predicando la palabra y ama a esta nación. ¿Cómo le voy a quitar el amor de Dios que está en él? Padre, ya tengo poco tiempo de foro y quiero sus valoraciones en cuanto a esto, por favor. primero que todo agradezco en el momento Juan Carlos a la comunidad que está oyéndonos y les pido oraciones para que tomemos las mejores decisiones. El ser humano fácilmente se equivoca. ¿Por qué? Porque no pone como prioridad a Dios. Cuando ponemos a Dios en prioridad sabemos que nuestro deber es ser profético, debe ser denunciador, denunciante del mal. No de las personas porque no se puede atacar a las personas, pero sí el mal que está haciendo. que está ya sea quien sea, la persona que de una u otra manera, por decirlo, aun cuando no niego que sea Juan Orlando el presidente, pero lo hizo ilegalmente. Violentó la constitución entonces. Ahí se comenzó un camino de irregularidad. Pero en cuanto a Mario que es profesa de que las leyes son inmorales, las leyes no son inmorales, las leyes son bien hechas, bien pensadas, bien analizadas, fueron hechas no en el siglo pasado, fueron hechas no en el siglo XIX, fueron hechas en el siglo XX por hombres bien formados y con unos grandes eruditos. Incluso con el mismo Ramos Soto que de repente ya en lo parejo, como dice, se nos perdió porque ha sido una gran persona pensante pero que después pudo más el partido que la idea de la nación que yo considero. Entonces, pienso yo que para que este debate no pueda terminar nunca, el cristiano creyente, la iglesia católica no necesita ser reconocida como iglesia, lo es, pero la iglesia evangélica quiere ser reconocida como iglesia, ya lo es, los títulos es indiferente, ¿por qué? Porque de por sí, si nosotros hubiéramos sabido de hecho mismo, si te puedo decir, hasta el nivel monetario, las ONG son más eficientes que el hecho ser... Padre, tengo 30 segundos de foro ya, le agradezco que me haya acompañado esta mañana, Padre Roberto Pais, un placer Mario, un gusto, pastor, 30 segundos para que se pida nuestro auditorio y gracias por acompañarme esta mañana. Bueno, llamo a la paz, a Honduras, no difame, no acuse a los sacerdotes ni a los pastores para que la fe del pueblo hondureño no caiga, la difamación es pecado del anterior, aceptémonos, yo lo acepto a usted, muchas cosas yo no las comparto, pero luchamos por la nación. Solo dígame, si es candidato ¿llevaría al Padre Pais en su nómina? Claro, lo vamos a invitar, ya está invitado a ser parte de este equipo. ¿Usted aceptaría al Padre? Fíjate que tuve mi pequeña espinita de quererlo ser, no, precisamente mi deseo es ser educador y seguir siendo educador por siempre. Se nos fue el tiempo ya, muchas gracias, qué gentiles, el Padre Roberto Pais y el Padre Mario Tomás Barahona, es un gusto haber compartido con ustedes también esta mañana, que Dios bendiga este hermoso país y el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana. Con permiso. Como dice Kevin, vamos a estar aquí para que ya no. El agua nos da la vida, cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Presentó Foro del 6. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. En la...